Música Hay como una fantasía de poder en el escritor que yo creo que es como el costado sordido del escritor Estoy ahí en como mi maquinita, hago lo que quiero con mis personajes, mi historia Bueno, es un delirio Sordido no lo veo tanto, lo veo... Poquito, sordido No, porque lo veo, tal como lo dices, me lleva al recuerdo del momento en que me di cuenta de que podía escribir lo que quisiera Que esto fue una cosa que es obvia, pero que tarda uno mucho en darse cuenta Y que eso es para mí el máximo descubrimiento de lo que es lo literario, el placer de escribir, que es la libertad Si la soberanía personal Es que está en Cervantes, en definitiva Yo pensaba, yo quisiera ser un escritor muy conocido, llegar muy lejos como escritor Para que así, cuando... Esto lo pensaba a los 19 años, 18, 20 Para que así, cuando sea escuchado, transformar el mundo Es decir, que tenía una idea de que tenía que escribir, pero para otro, con vistas a un objetivo Que no era exactamente el que yo creo que es el objetivo de mi escritura actualmente, que es escribir Por escribir, sin más, no hace falta justificar que escribes Es posible que la época, también, en la que en España en los años 70, escribir no tenía el menor futuro Ni era algo recomendable, pues tuviera que justificarse de alguna manera Pero el modo en que yo ambicionaba ser escuchado estaba relacionado con el poder, sin duda Y un poder monumental, que era el de creer que podías luego incidir en la sociedad Gracias a que tu voz sería escuchada Que es algo que hoy en día sabemos que es, además, algo en no escuchar a ningún escritor Es decir, que no hay nada que hacer Muchos errores relacionados también con el poder por parte de los escritores La fascinación de Carlos Fuentes por hablar con Clinton Se da en escritores que alcanzan el poder literario Y les parece insuficiente, porque ya lo tienen Y entonces necesitan buscar el poder que realmente es el que existe de verdad Porque jamás el poder se ha interesado por la literatura Mientras que la literatura sí siempre se ha interesado por el poder Por lo tanto, se busca el poder político cuando ya se ha obtenido el máximo de poder literario Esto en cuanto a las relaciones de escritura con poder Naturalmente que la literatura no alcanza a todos Naturalmente que no Es como cuando muere una persona querida Que decimos no tenemos palabras De alguna forma sería Siempre se dice no hay palabras Ahí no alcanza La literatura no sirve para decir nada sobre eso Ahí está una de las frustraciones que tenemos Como escritores La manera de huir de la idea de muerte La única salida que veo siempre es la risa La risa, el humor, la única salida Bueno, lo que te quiero decir es que quizás la única salida que se me ocurre Es todavía el punto humorístico Para salvar algo que es trágico de por sí Pero de todos modos esto Ya los griegos Los griegos solo tenían tragedia Y después inventaron la comedia No inventaron las dos cosas al mismo tiempo O sea que sería un poco Si nos remontamos Tenemos la tragedia No podemos vivir únicamente con ella Sería insuportable Y por lo tanto inventan la comedia Que es la forma de salir airosos De algo que sería brutal En el caso contrario Pero es cierto que cada vez se está perdiendo más el humor Sabemos por las noticias, que leemos, por todo Que hay poco espacio precisamente para la risa Ante lo que va pasando Y por lo tanto es una prueba de que falla algo más que nunca Y hoy en día hay un mundo en el que el humor cada vez falta Falla más Que también es lo que dice Kundera en el libro Creo, y si no lo parece, que lo dice Digamos, esas últimas novelas tuyas Donde a pesar de que son novelas pesimistas en algún sentido Siempre giran alrededor de cierta comicidad Que es la que hace que ese efecto terminal que tienen las novelas Sea también un efecto cómico El humor ha existido siempre Lo que he hecho porque Yo no lo sabía Pero ya me lo dijeron al principio En los primeros libros me dijeron Tienes mucho sentido el humor Me quedé helado Porque yo pensaba Que todo el mundo tenía el mismo sentido el humor que yo Es decir, tenía la idea De que todo el mundo tenía el humor mismo No tenía ni idea realmente de cómo era el mundo Porque si vas con el humor A según qué lugares Se puede matar Por lo tanto En muchas ocasiones escribo Páginas muy serias Y luego las abandono Porque voy a descansar, por ejemplo Cuando vuelvo sobre la página Leo aquello y añado una frase Que destruye todo lo que Aparece el otro Que es el que dice Hombre, pero esto Esto únicamente merece esta frase Como remate Como entra en la habitación alguien Que dice, por favor Y comenta Directamente Y por lo tanto Ahí mi literatura va a compensar Maneja lo trágico Pero tiene este punto De distanciamiento Que hace que No pueda creerme En lo que hago Y esto también le quita Toda la pomposidad O el sello de la importancia Y con esto me manejo Muchísimo mejor siempre Lo tanto Lo tanto Lo tanto Lo tanto Gracias por ver el video